Este 13 de noviembre del 2012, aquí en la ciudad de Iaclareña de Placeta, varios opositores pacíficos de la coalición central opositora realizaron una marcha de apoyo a la declaración de principio de la coalición y con ella, estos participantes pretenden lanzar un mensaje al mundo y a los represores que, a pesar de la partida de nuestra presidenta Irán y Ayanes Contreras hacia el exilio y los intentos de destruir a la coalición, esta se mantiene más firme y fuerte que nunca. Estos miembros de la coalición central opositora, como ya dije, salieron en una marcha desde la calle Séptima del Sur, número 5, entre Paseo Martí, Primera del Este, vivienda de los líderes opositores, José Luis García Pérez Antunes y Iristamala Pérez Aguilera, cuando fueron arrestados violentamente por las fuerzas combinadas de la Policía Política y la Nacional. Estos opositores fueron de Aite de Aznelli Cruzosa, del Movimiento Femenino Rosa Par, Yanisbel Valido Pérez, de Balceros Cubanos Sin Fronteras, Iristamala Pérez Aguilera, presidenta, como ya dije, del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Par, José Luis García Pérez Antunes, Yolaine García Naranjo, del Movimiento Rosa Par, Jenny Barayobre Colombier, del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica, Pedro Luis Boitel, Santa González Pedroso, Movimiento Rosa Par, Damaris Moya Portieles, Coalición Central Opositora, Arturo Conde Zamora, Coalición Central Opositora, Yanoisis Contrera Aguilar, Movimiento Nacional de Resistencia Cívica, Pedro Luis Boitel. Estos hermanos fueron conducidos en patrulla hacia rumbo totalmente desconocido y hasta el momento no sé de su paradero. Fue desde Placetas, Donaida Pérez Paseiro, Movimiento Rosa Par. Fue desde Placetas, Donaida Paseiro, Movimiento Rosa Par.